Hemos completado la cúpula policial con la asunción ayer del jefe y del subjefe y hoy de los tres directores que asumen funciones nuevas, los otros dos continúan en su tarea. ¿Cuál es la idea, la impronta para esta nueva cúpula? Bueno, en terreno, hay que salir a la calle, hay que salir a terreno, hay que salir a lo que le he transmitido ayer en la reunión que tuvimos, a interrelacionarse con las instituciones que se involucran con la seguridad en cada una de las comunidades, a estar cerca del personal policial, hay que renovar y reparar las dependencias policiales, que es otra instrucción que nos da el gobernador en virtud de toda su recorrida por la provincia, que lo hagamos con la mayor de las urgencias, así que le he pedido a la cúpula que se aboque también a eso y sin duda a distribuir lo más eficientemente posible el recurso humano y material que tenemos en beneficio de la seguridad de todos. El jefe de policía ha puesto la confianza en mí para dirigir los caminos del tema de la seguridad que va a hacer en todo el territorio de la provincia del Chubut, trabajando principalmente con el acercamiento de la policía hacia la comunidad, poniendo o desplegando todas las fuerzas que tenemos a disposición en terreno para prevenir, que es nuestra primera función, prevenir la comisión de delitos. A ver, es consciente de todas estas cuestiones de las críticas, siempre va a haber algún tipo de críticas y esto es así, es parte del asumir una función, de asumir un cargo, de asumir una responsabilidad, siempre va a haber gente que va a criticar, gente que va a apoyar la gestión, o sea, así como he tenido gente que está criticando en este momento también el apoyo del personal es importante, así que para mí eso tiene que ver, y uno pone en la balanza tanto las cosas positivas como las cosas negativas.